Estos son algunos de los trabajos de los estudiantes del Colegio Venecia, que hacen parte del grupo 7300 de la línea Arte en la Escuela, Crea. Cada estudiante elaboró una pareidolia, es decir, que identificó dos personajes, objetos o animales dentro de una línea continua que ellos mismos trazaron. Con su gran imaginación aparecieron varios personajes. Te invitamos a descubrirlos. Durante los encuentros sincrónicos y guías de trabajo observaron sus hogares con otros ojos, identificando qué objetos de su cuarto, de la cocina u otra parte de la casa parecían que tenían rostro, cabello, brazos, piernas, tentáculos, colas de dragón, etc. Los dibujaron y fueron transformando en diversos personajes y animales reales o fantásticos. Este ha sido parte del proceso que han desarrollado durante este tiempo, en este acompañamiento virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!